¿Dónde tú estabas, Marlene? En Aruba. Esto es Aruba y necesitabas salir en el vlog de hoy. Amén, ¿qué hiciste el pelo de ese manopuerto? Se la mató. Estuve en Santiago, bebió mucho, amaneció por allá. Estuvimos por Santiago. Me encontré contigo, por cierto, en la carretera. ¡Ah! ¡Ah, pero mira quién es! ¡No puede ser! Diga. Carlos, para que por favor me junte a todo el equipo, que nos vamos a pesar. Ok. Nos vamos a pesar, vengan por aquí. ¿Ves peso? Claro. ¿Y el reloj? ¿Y el reloj? ¿La cartera? ¿Y la cartera? ¿Se puede decir que tiene mal peso? ¿Qué? ¿La lente no? No, que luego no lo ve después. ¿No sabes si nos estamos engañando? Exacto. 237.6. Ay, mi madre, bajó 0.1. ¿Los dos niños y 0.1? La correa, yo no lo ve, yo lo hago. ¡Ay, cómo es eso! 222.4. O sea, el maíz. ¿El qué? El gris. La gráfica está bajando, la gráfica. Ey, aquí hay una falta de respeto, documento. ¿De qué es la misma medida que yo? Para en especial. No, no, no. En especial. ¿La lente no nos la regaló? No. Para lo que dice que yo no estoy pagando. Para lo que dice que yo no estoy pagando. ¿Uno, un mil pesos? ¿Uno, un mil 50? ¿Dónde lo cogiste? A mí, bajo. ¿No lo estoy diciendo a 99? ¿Cuánto? A mí? El que más ha bajado. ¿Pero despagado? Yo 53.0. 3 libras más que a mí. Ya lo sabía, relativo al petro, señor. Yo viajé hoy, José Manuel. Se van a caer esos pantalones. ¿Oye? Bien. Me voy a mirar. ¿Tienes que estás produciendo? No, no puede ser. Sí. ¿10 libras? ¿10 libras? Esto es una quita de armonos. No, yo no estoy seguro que yo tengo que estar... Ey, por bajar de pila. ¿Y ahora? Es gigante. Calor. ¿Ya más subió? Pero yo tenía 200 euros esta mañana. Yo no tengo nada de eso. 200.5, puto. ¿Qué es lo que Miguel le hizo? 200. ¿Qué hiciste el fin de semana? Cuéntanos. Deber mucho vino. ¿Debería ser horrible? Tu viniste a grabar para comerte la mensaje. ¿Es buena la mensaje? Con buena. Díganme su verdad. La mensaje va a ver la ayuda a rebajar. Quiero ver los comentarios. Guau, Marlene. No te lo puedo creer. Ey, coge el peso, coge el peso, Miguel. ¿Cuántas leyes de tu tienes? Vamos a ver, ¿cuántas leyes de tu tienes? 159.10. Me extraña, no sé. No tanto, ¿sabes? Comimos dulce y de todo que yo traje. Trajemos algo, Marlene, de allá, oíste. Todos estamos esperando que te entregaras. ¿Quieres comprar algo allá? ¿Cómo? ¿Quién se agregó ahí? ¿Y quién es esta que está acá? ¿Qué? ¿Por qué llama? ¿Quién es eso? Enséñame el lugar, Marlene, ¿dónde tú estás? Enséñame el lugar. Guau, Marlene. Adiós, je, ojalá tequila, contigo estás rebajando demasiado. ¿Qué pregunta es? ¿Qué es lo que se come allá? ¿Cuál es el plato típico? Oye, yo estoy en una extensión de República Dominicana. ¿Qué idioma tú hablas? Mira, amiguito, dame eso ahí, así que yo traje. ¿Es un quemador? ¿Es un quemador muy bueno? No, gracias. Eso es dulce a esta hora. ¿Eso no es dulce? Oye, yo sigo bajando de peso, así como. ¿Me estás inyectando? Yo estoy lento bajando, pero ya los productos míos están llegando. ¿Qué es lo que dice esto, Carlos? Explícale, por favor, a los televidentes. ¿Bacterias, bacterias? ¿Y probióticos y prebióticos? Sí, es por el foto y ya él ganó. Bacterias, los prebióticos son bacterias buenas y los probióticos son bacterias malas. Carlos, esto se está funcionando tanto, ¿cuál fue tu peso hoy? Un momento, fue hoy que me... Lo de adentro, está en la bacteria, el polvito de adentro es la bacteria y lo que está afuera son los probióticos. Cuídense. Bye. Qué vida. Qué vida.